Y mi GROUFLASH 5 EXPERIENCY Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí está, vamos a ponernos este Empáticos duros, vamos a mirar este Deportivos blandos, ¿no? Gracias, competición duro, sí Bueno, pues vamos allá, circuito de la Itoda Este es tan interesante, este circuito me gusta, me gusta Y con este coche, hombre, me lo voy a pasar por la piedra Porque ya sabéis que en estas pruebas de tour de circuitos del mundo Son todo coches de rally y algún coche que es de carreras Pero de una potencia, pues, muy cercana a los coches de rally Son todos coches, ya veis, mirad, harta caralla, lance de evolución, va Bueno, voy a mirar que no le tengo control de tracción aquí a esto, ¿vale? No le tengo, perfecto, pues venga, vamos allá Vamos allá, hay que conseguir estrellitas, señores Para desbloquear la prueba que desbloquea la licencia Super Esa licencia es la que queda por desbloquear Yo no sé si va a aparecer algo nuevo en el juego, espero que sí Y es la que queda por desbloquear Y yo es lo que quiero ver Qué premios y qué dineritos y qué pruebas vamos a tener en la licencia Super Porque ya está bien el cachondeo 50.000 que nos dan aquí por carrera 45.000 nos dan por carrera, mirad, de noche, hay toda de noche No, 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 no No, 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 no. Entramos al oval Y aquí nos va a pasar por la pierna Salgamos con el Subaru Se quiere con el Bravo Fuera de ahí, hombre A ver el adelantamiento Está ahí, eh Pasamos a los duques de Hazard Y ya estamos segundos Y ya estamos con la primera vuelta De acuerdo, vamos a terminar ahora Uy, se subo la hierba Ahora a ver quién lo paga Claro, claro Bueno, comentamos un error Con el mejor daño posible Seguimos segundos Vale, vale Lo tenemos ahí ya Tiene el cañón Se ve una vuelta Hombre, esto todo es rutina, ¿no? Es pasar las pruebas Y desbloquear las más importantes Y más difíciles Porque para mí esto Pues aparte de los cosas que tengo Es muy fácil Aún así, pues para mí son pruebas Bastante fáciles Al final las pruebas más difíciles Que hay en Gran Turismo A mi forma de ver Son las de resistencia Y aún así ahora no lo son tanto Porque ahora creo que te permite Por lo menos ya en Gran Turismo Creo que ya actualizaran Para que en las carreras de resistencia Te pudiese salir Y quedase guardado el avance Creo Si no me acuerdo mal No sé en este juego Si habrá resistencia Si habrá De-Spec Que es conducción de director de carrera De director de equipo No lo sé No lo sé, señores No llegué aún Pero bueno Que las de resistencia Pues supongo que se podrán guardar ¿Que no se pueden guardar? Pues para mí mejor A mí es como me gusta Hombre Está claro que dos Puedes estar 24 horas Aquí pilotando ¿No? También te puedes quedar Un poquito loco Y está claro que Para hacer una carrera de resistencia De 24 horas Tienes que Hacerle alguna pausa Al cuerpo y a la consola Para beber un poco Comer por supuesto Y bueno Lo de dormir es lo de ver A poco pasa nada Porque estar 24 horas despierto No es la muerte de nadie Pero Durante esas 24 horas Hay que parar A habituallarse ¿Sabéis? Comer a su hora Beber a su hora Beber de vez en cuando Tomarse un descanso Pues cada 4 horas Pues así Y 4 horas seguidas Pues está bien ¿No? Cada 4 horas Está bien tomar su descanso De media horita Y así es como hago yo Las carreras de resistencia En Gran Turismo 5 Y ahora En Gran Turismo 6 Y ya os digo Les voy a dar En directo Pero tengo miedo Del tema de El copyright de Youtube Mi idea era darnos Carrera de 24 horas En directo Pero lo que haré Será grabarla así Y subir vídeos De 4 horas Aunque Para que una burrada Pues sí Subiré vídeos de 4 horas Porque si no Mal vamos Bueno También puedo subir vídeos De 1 hora Subir cada carrera En 24 capítulos También puedo También puedo Ya veré que hago Mi idea era hacerlo en directo Pero Va a ser que no ¿Sabes? Va a ser que no Porque ya os digo Me pica un strike En un directo De Gran Turismo 6 Luego subo esto Así por separado Y no lo quita Pero estás jugando Y te pica un strike Y si me quitan otro Me quitan los directos Cosa que no quiero Que suceda ¿Sabéis? Así que por eso No me la voy a jugar Con Gran Turismo Porque está Es que tengo miedo Hasta de dar directos De un charge 3 Te digo la verdad Pero bueno De un multiplayer No creo que haya problema El problema El más grave problema Está En Los modo Campaña De los juegos Modos campaña Modo historia Ya me lo echamos bien Y ya os dije Con este coche Le pido a meter Los repasos Y ya Aparte Este circuito Pues Me gusta Lo tengo bastante controlado Ahora voy durmiendo Y me salgo aquí Porque estoy grabando Aquí ya Con una tranquilidad Pasmosa Y como todo buen piloto Si pierdes tu ritmo Vienen los accidentes Y los errores Vas a estar concentrado Con tu ritmo Si no Pues pasan estas cosas Uno pierde la concentración Y comete a todos Pero que me da igual Mirad Me viene el primero Y os faltó una vuelta Y yo os digo Pues a ver A ver Las carreras de resistencia Por lo más seguro Que grabe cada hora Un capítulo de cada hora Decir 4 capítulos Cada carrera de resistencia Solo grabaré Una de cada Existente que haya Porque tampoco Aunque las tengas que hacer Más yetis No las voy a grabar Más yetis Solo una vez Así que bueno Funciona lo que Lo que tocará No les va a grabar No les va a grabar Jeje, había que probar la furada de frenada, pero me pasé un pelito. No pasa nada, se está ganado. A ver cuál es el siguiente, y a ver si conseguimos, aquí hay que conseguir unas poquitas estrellas más para conseguir llegar a la prueba que desbloquea la licencia B, la licencia S, la super. Así que bueno, pues. Tendré que hacer este y otra prueba más. Bueno, como podéis ver, voy a aprovechar para enseñaros la vista interior y aquí le damos al limpio y los reyes, ¿eh? Si no, ¿eh? Tenemos nuestro limpia. Pero yo así no me entero de nada, sexuales. No, 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 no. Tengo otras perspectivas acostumbradas para jugar. Como veis, vemos la pantallita arriba a la izquierda de retrovisor. La verdad es que está muy bien creado este interior, no hay quejas, también es un honda. Vamos, delicia. Vamos, una pequeña cruzada. Está guay esta vista, hay que reconocerlo. Pero no me gusta. La mía es esta, sobre todo por el sonido. Y última vuelta, meta. Y como ya os dije en más capítulos, ya veis el premio son 45.000 por el oro. Es muy penoso. Espero que, ¿sabes? Llegué en la licencia S. Solo me voy a dar para adelante aquí, a la repetición. Pero es que no me deja darle para adelante si no entras después de acabar esto. Esta repetición no es la que vale. Veis, 46.000 de premio. Tres estrellas, ¿vale? Y bueno, la repetición. Voy a mirar solo una cosilla. Tampoco me voy a alargar mucho en ella ni nada. Solo quiero ver el adelantamiento desde que está ahí, buscando con todo el mundo, ¿sabes? Solo quiero dar aquí para adelante. ¿Qué pasa adelante? Creo que va a ser aquí, ¿no? ¡Atención! ¡Vista, coño! También le puedo dar para adelante. Hasta aquí, más o menos. Pienso que es el que habrá sido muchas cruzadas. No, era un poquito antes de aquí. Vale, vale, es por aquí, por aquí anda la cosa. Un golpe para adelante. Y es que salta mucho para adelante, ¿no? Creo yo. Bueno, vamos a dejar aquí este capítulo. La siguiente carrera, los digo de cuál es. Dejadme que salga de aquí. La siguiente carrera, el próximo capítulo, pues será en el circuito. Vamos a verlo. Este es el circuito del mundo e internacional A. Próximo capítulo, chavales, el circuito... Que toca es... Vamos a verlo. Vale, circuito de spa. Y luego el otro que toca es Ascari, que lo jugué muy poco y que está muy chulo. Bueno, pues hasta aquí este capítulo, chavales. Espero que os haya gustado. Deseando desbloquear licencia S, super. A ver qué es lo que hay ahí. Nada más, chavales. Like, favorito, suscribiros para más vídeos. Como yo siempre, a viciar. Gracias.